Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vengo a enseñaros un par de predicciones que se creen que pueden llegar a cumplirse sobre la moneda de Shiba Inu. Pero antes de esto quiero decirte dos cosas, una es que tenemos un sorteo activo en el canal en el cual se sortean 100 USDTs de lunes a domingo, es decir, hoy empezamos y sería hasta el domingo que viene, en el cual pues entre una de las personas que esté suscrita ya haya dejado un comentario en alguno de los vídeos, os podéis comentar en todo y así tendréis más posibilidades o si comentáis simplemente en alguno que otro vídeo pues tendréis al menos una posibilidad de poderos llevar 100 USDTs. Y luego como segunda cosa que quiero recordaros es que en la descripción de todos los vídeos, debajo de por aquí donde te pone no olvides suscribirte y activar la dichosa campanita, tenéis esto de aquí que es el contacto, el t.me de Telegram, bueno el canal de Telegram mejor dicho, no el contacto, en el cual si vosotros entráis dentro de él, tenemos una comunidad que somos ya casi 800 personas y cada día sube bastante y bueno simplemente estamos aquí hablando sobre criptomonedas, inversiones, ETFs, fondos de inversión y diferentes historias que creo que os pueden llegar a gustar, aquí hay gente que trae nuevas páginas, traen robots, traen diferentes historias y entre todos pues estamos intentando encontrar cuál va a ser la mejor página, cuál va a ser el mejor sitio donde invertir y diferentes cosas y bueno esto la verdad que se ayuda, bueno nos ayudamos entre todos, por ejemplo hay quienes tienen dudas sobre alguna criptomoneda, puedes entrar aquí y preguntarlo y alguno de todas las personas de los miembros te va a explicar con claridad qué es lo que hace esta moneda o por qué tienes que invertir o por ejemplo hay quienes llegan y dicen oye soy nuevo en esto, dónde tendría que invertir mi dinero, en qué tengo que meter mi capital, qué tengo que hacer y entre todos pues bueno están comentando y todo, yo mismo también estoy por aquí dando consejos, algún que otro día entro, estamos hablando entre todos así que bueno está bastante bien y bueno es una comunidad la cual estamos creando y bueno poquito a poco está creciendo muchísimo luego también deciros aquí dentro también estamos haciendo de vez en cuando algún sorteillo, alguna cosa y si puedo a partir de diciembre vamos a intentar hacer si puedo incluso un sorteo diario aquí dentro aunque sean de 5 o 10 dólares o alguna cosita para alguno de las personas que estéis por aquí dentro pero esto todo a su debido tiempo y miraré a ver si me sale rentable si puedo llegar a hacer esto pero sería una idea muy pero que muy buena. Dicho todo esto dejando el spam todo a un lado bueno también deciros antes de dejar el spam y es que es alucinante el crecimiento que está teniendo el canal la de seguidores nuevos que tenemos, la de cantidad de me gusta, la de cantidad de todo y esto la verdad que se agradece muchísimo y bueno ahora si dicho todo esto vamos a ver que es lo que os quería enseñar y es que tenemos puesto de que bueno hay muchas páginas las cuales están haciendo una predicción de Shiba Inu pero ya no al corto plazo ya no a los meses siguientes de aquí un año a ver a cuánto está, de aquí dos sino que nos están haciendo predicciones para ver cuando llegará Shiba Inu en el 2030 a qué precio para llegar y es que si lo buscamos si por ejemplo buscásemos Shiba Inu 2030 vemos muchas páginas las cuales nos están diciendo cuándo va a valer en el 2030 en el 2025, en el 22 tal pero me ha alucinado bastante ya que estén mirando en el 2030 a cuánto puede llegar este precio así que vamos a leer un poco por encima el artículo y luego vamos a echar un vistacillo a otras páginas para ver a cuánto va a llegar teóricamente Shiba Inu en los próximos meses y haremos una especie de bueno de media a ver si aciertan entre todos o bueno o simplemente son especulaciones que esto siempre ya sabemos que bueno habrá en algún lado que quien lo esté haciendo sea un analista y pueda llegar a tener bueno pueda llegar a tener razón y se lleguen a cumplir unos ciertos patrones como puede ser que sea simplemente alguien que le ha dado por escribir que Shiba Inu va a llegar a 5 dólares y como lo ha escrito pues bueno ahí tenemos la predicción así que vamos a echarle un vistacillo estamos en la página de mundoinformatico.top y nos pone ¿Cómo superará el precio de Shiba Inu a Dogecoin? por aquí nos hace una aclaración de a la hora de parecer predicciones sobre Shiba tal no sé qué y diferentes historias pero nos pone Shiba Inu no es un simple rincón de memes sus creadores marcaron el golpe desde los primeros minutos de su existencia ya están en circulación todos los Shibas enviaron la mitad a Vitalik Buterin el padre de Ethereum y pusieron la otra mitad en Uniswap entonces los creadores de Shib no tienen reserva simbólica todos pueden tener tantos o más que aquellos en cuanto a los Shib que enviaron a Vitalik bueno ya sabéis que lo destruyó y el 10% lo donaron esta historia la hemos visto más de una vez y tenemos por aquí esto de aquí nos pone 4 razones por las que Shiba Inu explotará en 2022 eso nos interesa muchísimo así que vamos a ver estos tokens tienen cosas en común por ejemplo una comunidad poderosa los apoya esto es un punto esencial para estos tokens tanto te están hablando tanto de Dogecoin como de Shiba Inu porque el poder de una criptomoneda en ausencia de puntos fundamentales sólidos es la comunidad es decir si es verdad que tenemos un proyecto grande y todo al final a largo plazo va a acabar reventándolo pero si no hay gente que lo conozca al final ese proyecto nadie lo llega a conocer y no vale para nada entonces esto representa un aumento del 364.000% en lo que bueno en lo que ha ido el precio actual de Shiba Inu es de tanto variación de 24 horas de un 13% esto en su momento en su día que lo escribieron pero bueno vamos a ver aquí tenemos las 4 razones que hará explicar a Shiba Inu en 2022 además de una razón adicional o sea tenemos 5 razones y nos pone la comunidad es el arma más poderosa que puede tener una criptomoneda eso lo sabemos es lo que os he dicho aunque sea con un proyecto o un negocio nadie puede saber que hay un buen negocio si nadie lo conoce si no está una comunidad ahí detrás apoyándolo y diciéndote eh ven aquí que mira lo que tenemos entonces nos pone Shiba Inu se beneficia de una comunidad sólida y dedicada eso ya lo sabemos la Shiba Inu es bestial es una de las mejores comunidades que hay en torno a las criptomonedas y luego tenemos el ship se ha distribuido por completo y ninguna ballena puede derribar el curso vendiendo todas sus monedas y eso es verdad es decir si que es verdad que una gran ballena con un gran bueno volumen puede venderlo y al final hacernos que la criptomoneda llegue a bajar pero si que es verdad que al tener todo bueno tenerlo todo el mercado abierto lo tenemos entre todos los usuarios es muy difícil que solamente una persona llegue a vender tanto capital así que bueno eso está bastante bien los proyectos de desarrollo de Shiba avanzan hacia un intercambio descentralizado hacia NFTs y hacia DeFi eso es verdad tenemos van a estar sacando las aplicaciones de DeFi de NFTs luego también quieren sacar una especie de marketplace luego tenemos el juego que van a sacar de universe de esto de tal que te están metiendo en el mundo de los metaversos así que entre todos si que es verdad que van a hacer que llegue a valer bastante dinero luego tenemos ship es la primera muestra de un ecosistema que debe ver la luz del día así que bueno no está nada mal y como bonificación una razón adicional para escribir en el DEX de Shiba Inu las recompensas de apuestas serán más altas que en cualquier causa disponible actualmente así que esto está muy pero que muy bien porque si nos están dando una recompensa más alta esto también es un motivo para que los inversores digan hey pues yo en vez de invertir en esto voy a invertirlo en tu criptomoneda ya que me estás dando bastante beneficio y bueno por aquí tenemos las predicciones simples de cuánto creemos que va a llegar nos dicen que vamos a ganar un 438% en el 2022 y poquito a poco tenemos más hacia adelante hasta el punto que he estado viendo yo por aquí en el cual nos dicen que en el 2030 Shiba podría llegar a un centavo a 0,01 y tenemos por aquí nos dicen en los elementos fundamentales de análisis técnico del Shiba Inu nos permiten saber que llegará entre 1,4 tal tal dólares en 2022 eso es 0,004 tal una vez que llegue a ese nivel es solo cuestión de tiempo antes de que llegue a 0,01 una moneda de 10 centavos o bueno eso ya es demasiado ya sabéis que bueno puede ser pero bueno en este caso como estáis viendo nos está diciendo que en el momento que lleguemos a esto ya estaremos muy cerca del centavo simplemente tendremos que quitarnos un par de ceros del medio y si que es verdad que tardaremos pero ya al tener este precio tan cerca del centavo puede ser que en un tiempo lleguemos a más dinero es decir es como Dogecoin en el punto que llegaron a ese precio ya luego fue cuestión de tiempo que llegásemos al centavo a los 10 y todo si que es verdad que de Shiba tenemos mucha más cantidad de supli pero para ese entonces teóricamente tiene que haber una gran cantidad de supli ya quemado y no nos llegará a afectar tanto todo esto así que básicamente esta es la predicción que he estado viendo más o menos casi todas las páginas que he estado leyendo aquí bueno era donde mejor entre comillas lo explicaban pero si que es verdad que nos dicen que alrededor del 2030 vamos a llegar a un centavo vosotros que opinais que esto es verdad que no pensar que ahora mismo se puede hacer complicado llegar a tanto porque el coin market, bueno el market cap que hay de todo en criptomonedas es a lo mejor bastante pequeño para llegar a esta cantidad pero tenemos que pensar que aún nos quedan 8 años y que cada año se implementan muchos más millones de capital dentro del mundo cripto así que quien sabe en un futuro a lo que podemos llegar pensar que cada vez hay más billetes, cada vez hay más dinero en el mundo cada vez, bueno por eso las monedas están bajando y quien sabe si utilizan al final la reserva de valor son las criptomonedas y empiezan a invertir en varias criptomonedas a lo mejor tenemos la suerte de que justo una de ellas es Shiba Inu y conseguimos que este proyecto llegue a sobrevalor bueno a volar y esto sea enorme como también puede ser que empiecen a sacar proyectos cada vez más, más, más y más y al final uno de ellos lleguen a reventarlo es decir están entrando en el metaverso que ya sabemos que tienen una comunidad de más de un billón de dólares y pueden ser que de ahí empiecen a rascar y al final hagan que la comunidad entera llegue a subir así que nada dicho todo esto este era el pequeño vídeo que quería hacer hoy luego vais a tener más vídeos de noticias y de diferentes historias pero me apetecía hacer esto de la especie de predicción que hay con el céntimo de Shiba Inu así que nada nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta pronto